En el próximo capítulo de El Clown Alicia te va a reemplazar Me están acusando de cosas que no dices Dígale que usted me hizo una inseminación artificial Que yo nunca tuve nada que ver con Don Leonardo Si tú tuvieras una relación con una mujer que estuviera enferma Te juro que yo me callaría la boca y te entendería Pero este no es el caso Así que dime dónde está, que salga El Clown De lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Color Visión